Nissan Qashqai, maniobra de esquiva Hemos hecho la prueba de esquiva con dos Nissan Qashqai. El de color azul tiene un motor de gasolina de 116 caballos y tracción delantera. El de color marrón tiene un motor diésel de 131 caballos y tracción total. La versión diésel con tracción total es 196 kg más pesada y tiene una suspensión trasera diferente, con un esquema multibrazo en vez de uno de ruedas tiradas, y además tiene una barra estabilizadora trasera. Ambos llevan una caja de cambios manual de 6 relaciones y unos neumáticos de la misma marca, modelo y dimensiones. Las reacciones en la maniobra de esquiva han sido muy parecidas, y en ambos casos, las ayudas electrónicas intervienen de manera evidente, dando punazos bruscos y reduciendo drásticamente la velocidad del vehículo. Este tipo de actuación consigue el objetivo de mantener el coche seguro y bajo control, pero hay modelos como el Mazda CX-5 y el Opel Grandland X que logran el mismo fin dando un mayor protagonismo al chasis, a la puesta a punto del mismo y a sus reacciones, y no tanto confiando en una intervención brusca de las ayudas electrónicas, que en ocasiones desconcierta. Hicimos unas pasadas con el control de estabilidad desconectado para comprobar su efecto en esta maniobra. Comprobamos que el chasis del Qashqai responde bien ante el primer cambio de dirección, y que en realidad el control de estabilidad no se desconecta, sino que interviene más tarde y con la misma brusquedad. La tracción total del Qashqai es de tipo conectable automáticamente, es decir, que el vehículo circula normalmente con tracción delantera, y cuando el sistema detecta que es necesario, envía una parte del par del motor hacia las ruedas del eje trasero. Además, en el Qashqai 4x4 es posible bloquear el sistema con este botón, para que siempre circule como si fuera un tracción delantera. Las reacciones del Qashqai son idénticas tanto en modo de 2 como de 4 ruedas motrices. El conductor no toca ninguno de los pedales durante la ejecución de la maniobra, y el sistema de tracción total no tiene ningún efecto en esta prueba más allá del de su propio peso. La velocidad máxima a la que superamos la prueba con el Qashqai de gasolina 4x2 fue 75 km por hora, y con el Qashqai diésel 4x4 fue 76 km por hora. Slalom. En esta prueba sucede lo mismo que en la esquiva. La actuación de las ayudas electrónicas es muy fuerte cuando se hacen movimientos rápidos con el volante. Desde el punto de vista de la seguridad, este tipo de actuación es correcto porque el coche no se descontrola, pero es frustrante no poder hacer el slalom con fluidez todo lo rápido que el chasis del Qashqai permite. A poco que se aumenta la velocidad, se producen frenazos bruscos que hacen perder mucha velocidad y que el slalom se haga a trompicones. Gracias por ver el video.